Saludos desde la ciudad de Condala, donde hemos venido para disfrutar de otro gran velado de fútbol. Pero bueno, no nos hemos presentado por si acaso se lo digo. Soy Lama y Paco González, como siempre, a su servicio. Ahí vemos el Barça, que intentará vencer a Aston Villa. ¡Qué ganas tenía de que llegara el partido! ¡Venga, nosotros también vamos a darlo todo! ¡Messi! La ley de la ventaja beneficia a Aston Villa. Y tiene que parar el juego porque ha vuelto a hacerle falta. ¡Paredes! La jugada era muy buena, pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente la trayectoria del pase y conjurar el peligro. ¡Camada! ¡Paredes! ¡Blaovic! ¡Lo besé! ¡No logran mantener la bola! ¡A la y dos! Jennifer Burnett ha conseguido tocar el balón, pero no podrá ser... ¡Richard Lisson! Ronaldinho controla el cuero Lapor Yo cancelo Messi Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco Mira que lo tienen dicho Callavito está más guapo Pierden la pelota Alaidus Richard Lisson De Paul Blaubic Salió y desvió el cuero Andramat Y el colegiado con fe de ventaja al Barça Se la lleva trasera entrada Alaidus Se la quita limpiamente Va con todo y se la lleva ¿Cuánto amplía el árbitro? Pues no se ha estudiado mucho el árbitro Puede adelantarse Gol, gol, gol Ahí lo tienen El primero del partido A este tío le persigue una jauría de lobos Y te marca igual que escándalo Seguro Estaba totalmente rodeado y marcado y sin muchos problemas Nunca Final de los 45 primeros minutos La primera parte ya es historia Este tanto inaugura el marco Aquí está el cambio Yo lo veía venir Arrancan otros 45 minutos Ole con Ole Pulisic La intercepta Se arriesga y consigue recuperar la bola Alaidus Richard Lixson Ronaldinho Busca dejarla Y lo que hace es dejarla muerta ¡Y gol! ¡Lazo! Este gol del Barça en poco el partido Niños y niñas Si queréis aprender Cómo no hay que despejar nunca Mirad bien esta repetición Si no ves línea de pase para sacarla jugándola Lo que hay que hacer es mandarla bien lejos ¡Por Dios! Un golito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Esa intercepción ha estado muy bien Ronaldinho Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie La para pero sigue la jugada Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo Paco Pero golazo con mayúsculas eh Quintarse con este saque de esquina Ha fallado el cabezazo no encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien eh Ha girado el cuello y ha buscado un costado Pero Zule Pulisic Andrabá Pueden adelantar a su equipo Y el portero mantiene el empate con esa parada Hay paradas que valen oro como esta Pues si van a mover el banquillo tenemos cambio Buena presión arriba ¡Fastica para Emiliano Martínez! Son los últimos momentos del encuentro Está todo empatado y este córner Lo puede cambiar todo Parado en memorable de Emiliano Martínez Richard Lissac Sol Blavik Se acabó pero nos cambien de ganar Que ahora Paco González nos va a contar Alguna roma solo empate